Creo que sí. ¿Escuchan bien? Sí. ¿Cómo va todo? Me veo muy brillante. Vamos a cuadrar aquí la luz un poquito. ¿Cómo me los trata? Hoy es ombligo de semana, ¿cierto? Sí, toca verificar. Todos estos días que son igualitos, toca verificar. Hola Leo, ¿qué más? ¿Qué más Leo? Hola de nuevo, sí, literal. ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien el sonido? Yo veo por acá, ¿se escucha bien la música? Hola Specter, qué bueno tenerte por acá. Yo veo que por acá tenían notificaciones que no revisé. Mientras entramos en calor. ¡Listo! Bueno, estuve recibiendo feedback de que vamos a hacer en las 4 horas. Recuerden que dijimos que si llegamos a los 500 followers, hacíamos un 4 horas. ¿Sí eran 4 horas? Sí, eran 4 horas. En 2 horas eso se hace. Y listo. El feedback es que ese día hagamos algo diferente. Todavía no sé qué. Todavía no lo sé. Toca revisar. Me estresan 4 horas porque es como vamos a hacer algo y terminarlo, pero es que eso es una mentira. Eso es una mentira muy grande. Y no, a ver, es un reto porque tiene que ser algo lo suficientemente interesante. Entretenido. Para mantener ese ritmo a las 4 horas. Y pues, obviamente... Sí, de cierta manera siento que hay que medio prepararlo. No sé. Tendríamos que ver como un tema muy específico. Toca pensarlo. Toca pensarlo. La idea es que, no sé, no nos pasemos de... ¿Qué en octubre? En octubre hay muchos eventos. No, igual tenemos el mes. La idea es que lo hagamos de pronto a finales de octubre. Pensemos en este evento a finales de octubre. Un sábado. Listo. Un sábado. La buena noticia... La buena noticia es que... Es que lo puedo hacer de pronto... Ah, y tenemos que pensar... Si lo hacemos... Bueno, a ustedes les queda más fácil. Porque si es un sábado, puede ser tipo... No sé, después del mediodía. Para los que trabajan de pronto el sábado en la mañana, Que puede llegar a ser muy común. ¿Cierto? Entonces, hagamos eso. Hagamos finales de octubre. Un sábado. Vamos planeándolo. El último sábado de octubre. Que no vaya a ser 31. Porque entonces me toca disfrazarme. Imagínense. ¿Qué cae? ¿Qué cae? A ver. Miremos. ¿Cuál es el último? El último... Mon... Octubre... ¡Ay! El último... Es 31. Bacano. Van a salir a pedir dulces. 2.6 pm. Sí. Es viable. Es viable. Yo creo que es viable hacerlo. Pero es 31. Toca disfrazarse. Primero hacemos algo. Y después de las 6 salen a pedir dulces. Bueno, aunque quién sabe. No, esto no... Halloween no va a haber. Yo ya tengo el disfraz por ahí. Ya tengo el disfraz. Tengo un gorrito por acá. Pongamos el gorrito. Aprovechando que casi no hay gente. A ver. Voy a hacer daños por acá. Sí, ve. Este va a ser mi disfraz de... De Halloween. Este va a ser mi disfraz. ¿Cómo lo ven? Obviamente necesito... La pijama. Tengo la pijama. Este gorrito es para los... Para los bitcoins. Para que se gasten los bitcoins en el gorrito. Ahí queda. Tengo un tema... Confesiones de inicio de streaming. Tengo un tema y tengo una mala posición. Pero es un tema mío que yo siempre tengo... Como... Como que estoy ladeado. El tema es de posición. Ese va a ser... Ese va a ser el de 31 entonces. Bueno. Con la pijama pues. Con la pijama blanca. Para que sea más... Temático. Bueno. Y lo otro es que los... 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 Los jueves. Es decir, mañana vamos a hacer algo... Vamos a hacerlo en inglés. Los streaming los jueves van a ser en inglés. Y vamos a hacer un tema diferente. Todavía tampoco sé qué vamos a hacer. Y creo que tiene que ser algo más suave. Tiene que ser algo más suave porque... Porque solo va a ser una hora a la semana. Entonces... No sé. No sé qué vamos a hacer tampoco. No sé nada. Usted me la pone muy difícil. Pero bueno. Mientras sea divertido. Mientras no las oyemos. Creo que... Todo bien. Sí o qué. Eso no... Eso no son penas. Hola, Jan Vallejo. Hola, Ringuil Developer. Sí, sí, sí. Igual la... A ver, la... El jueves... El jueves pasado lo hicimos en inglés. Con este mismo proyecto. Pero llegamos a la conclusión... De que vamos a hacerlo en... Pues vamos a hacerlo en inglés. Pero vamos a hacer otro tema diferente. Para que la gente se las oye más. Para que digamos este proyecto que hemos venido haciendo en español. De pronto aquellos que les da dificultad con el inglés. Pues no se enreden. Aunque mi recomendación. Mi consejo de vida. Consejo de vida. Aprendan inglés. En esta carrera. O en cualquier otra carrera. Les va a servir mucho. De verdad. Ojalá yo... Hubiese sabido el inglés que sé ahora. Un par de años antes. Ojalá. No... Las cosas como son en la vida. Pero ojalá. Pues creo que... Uf... No sé. Hubiera tenido un montón de oportunidades. De ventajas. Que... De nuevo. No es que las esté añorando. No, para nada. Digo... Que hubiera... Muy bueno. De pronto el Guillermo de otro universo paralelo. Le está yendo súper bien. Porque... No sé. Sabía inglés desde los 15 años. Podía hablar inglés. Crean que eso es un tip number one. Tip para aprender inglés. Yo creo que eso depende mucho de las personas. Pero el primero es... Aprendan la gramática básica. Aprendan a decir frases. Aprendan a decir frases... En presente. En futuro. En pasado. Aprendan a decir frases en negativo. Así sea muy robótico. Aprendan a decir... A preguntar. Las estructuras. Gramática básica. No hablarlo. No se preocupen por eso. Así. De nuevo. Esto es muy personal. Y muy como... Yo lo aprendí pues como muy... Orgánicamente. Y luego se preocupan. Cuando eso lo controlen. O sea. Tengan una muy buena idea. Luego se preocupan por hablarlo. Listo. Y ya pronunciación y eso. Es soltarse. Uno se suelta. Y literalmente a mí me pasó así. Yo era muy bueno chateando. Era muy bueno leyendo inglés. Pero para... Para hablarlo cero. Y como empecé. Haciendo el daily en inglés. Que hice ayer. Que voy a hacer hoy. Y que impedimentos tengo. Y literal antes del daily. Me tocaba anotar en un papelito. Como lo va a decir. I work on the ticket. Number one 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 one. Lo que sea. O bla bla bla. I'm going to work. Futuro. Entonces mire que es un ejercicio muy bueno. Que hice ayer. Pasado. Que voy a hacer hoy. Y que impedimentos tengo. Y una media discusión. Y así me fui soltando. Yo tenía toda la gramática. Decente. De cierta forma. Decente. Al menos pues podría. Podía escribir. Podía. Cierto. Me defendía. Pero hablarlo muy difícil. Pero nunca me dio pena. O sea. Y yo creo que nos da mucha pena. Metas en a... A conservar. A conversatorios de inglés. Ah bueno. Y metas en una academia. Que les enseñe esa gramática. Inviertan en el inglés. Y luego. Ya cuando tengan esa gramática clara. Inviertan en un profesor privado. Listo. No se metan de una en un profesor privado. Porque no sé. Pienso que les va a salir muy costoso. Y no va a haber la pena. Qué guada. Bueno. Retomando ayer. Voy a levantar el servidor web. Y voy a levantar el servidor. La API. Mock. Listo. Les recuerdo. Por acá tenemos el Discord. Para que la conversación no... O sea la conversación que se usa en el screen. Que no se... En el stream. No se logre retomar. La continuamos en el Discord. Yo a veces reviso... Eh... El chat. Cuando terminamos. Qué preguntas se me volaron. Es muy difícil responderles a todos. Porque estoy acá en el código. Tengo acá pues el chat a un lado. Pero es... Pues no es pequeño. Porque yo no tengo... Mi segundo screen es un iPad. Entonces... Eh... Entró una chica que me dijo que tenía problemas con... Clonando el repositorio. No le pude responder. Si ustedes se meten en el Discord. No se pierdan la... O sea me pueden preguntar lo que no les responde acá. Ahí lo... Ahí la comunidad también me ayuda como a responderlo. Entonces... Súper importante que se metan en el Discord. Para que sigamos la conversación. Bueno retomemos. Eh... Listo. Ayer estábamos... Patinamos como siempre. Nos encanta patinar en este proyecto. Una bobada. En la implementación del React Query. Y vamos a... Vamos a cambiar cosas. Eh... Estoy pensando... Estoy pensando... Que para darle... Para no darle mucha... Ah no mentiras que... No. Déjamosla así por ahora. Esto igual hay que... Eh... Refinarlo un poquito. Esta estructura. Pero entonces... Hagamos lo más importante. Queremos... De nuevo. Ahorita tenemos unos componentes creados. Unos componentes de UI. Ahorita no los estamos viendo reflejados. Porque... Nos hacen falta algunos. Pero entonces... Estoy pensando que... Hagamos esto. Desde la lógica. Y luego... Le empatamos con la UI. Que yo creería que ya sería pues para la otra semana. Porque mañana en inglés vamos a... Hacer otro tema diferente. No sé. Les confieso. Tengo unas ganas... Tengo unas ganas... De empezar a hacer un videojuego. Es que un videojuego... Una hora a la semana. En inglés. Los jueves. En streaming. No lo va a terminar nunca. Y más que yo. Videojuegos. No sé nada. Los videojuegos son muy difíciles de hacer. Entonces que panda. Ey. Estás muy perdido, men. Estás súper perdido. Aquí ya. Ya terminamos esto. Ya. No. No. Ya. No mentiras. Le hemos dado suave. Hemos hecho cosas interesantes. No sé si has tenido la oportunidad. Venía a ver los videos. Recuerde que tenemos canal de YouTube. Y ahí es. Ahí subo las. Las grabaciones. Estoy. Cambiando los títulos. Estoy agregando el índice. En los videos. Me va a tomar tiempo. Lo hago los fines de semana. Para que. Ya poco a poco lo voy haciendo. Inmediatamente suba el video. Pero por ahora me va a tocar. Más o menos. Me tocó literal. Ver mi stream. Acordame de que hablaba. Para poner los puntos. Pero poco a poco. Cuando ya lo suba. Ya es un proceso. Como menos doloroso. Entonces bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos métodos. ¿Qué métodos es acá? Acá cuando yo toco la tarea. Se agrega una tarea. Ah bueno. No se agrega inmediatamente. Sino como que uno la toca. La escribe. Le da enter. O. Si. Le da como enter. Yo creo que esa va a ser la. Aquí no está definida. Como cómo va a hacer esa interacción. Le da enter. Y se agrega. Y hay algo muy especial. Las primeras tres. Quedan en como en este flag de pendientes. Y el resto. Va a quedar como en el backlog. Entonces. Lo bueno es que como no tenemos nuestro json server. Si. Nuestro json server. Se llama json server. Ya se me olvidó. Si. Como tenemos nuestra API mock. Ahorita no nos tenemos que preocupar por la implementación de verdad de la API. Sino simplemente. Hacer los métodos que conectan desde el frontend hasta el backend. Entonces. Acá lo que vamos a hacer es que acá tenemos. Vamos a recordar. Acá tenemos nuestro método de. A ver. Nuestro método de get all. Ese ya lo tenemos. Y vamos a tener que crear uno de add. ¿Cómo le llamamos? Create. Uno de create. ¿Y qué va a recibir el create? Venga que esto está muy chiquito. Y. Bueno. Ahorita no importa poner la web. Vamos a cerrar acá. Venga. Yo tengo que aprender a ser un poquito más habilidoso con los. Sí. Así. Si pillan. Con los shortcuts. No es porque. Este mal usar el mouse ni nada. Sino que. Pues. Es un poquito más rápido. Incluso con bin. De hecho yo les desactive. Yo no sé si les conté. Ups. No. Funcionó. Ahí está bin. Ustedes como les va a combinar. Desactive. Lo que mostraba los shortcuts. Porque creo que era mucho ruido. Y pues. De pronto acá no es relevante. Ya ustedes están muy acostumbrados a lo que estoy haciendo. Y creo que. Si tienen dudas de un shortcut. Me preguntan. Bueno. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer. Ah. Bueno. ¿Qué voy a recibir? Voy a recibir la descripción. ¿Cierto? Entonces aquí sería description. ¿Qué más recibo? Creo que es lo único para crear una tarea ahora. ¿Cierto? Pues eso es como lo que necesitamos de una tarea. Si está chequeado o no. Eso no va a suceder ahorita. Ah bueno. Creo que uno. ¿Cómo es el tema? Uno. No. Uno las mueve. Uno las movería arriba. Para decir cuáles van en el backlog. Listo. No nos enredemos. Hagamos eso. Entonces simplemente la descripción es lo que va a recibir. Y ahí lo que llamaría. Ahí lo que llamaría. Sería. No. Me enredo con el bin. Nos enredemos con el bin. Ahí lo que llamaría. Sería. El return. ¿Cierto? Vamos a return a la promesa. This request. Y en este caso. Sería. Creo que es el body. Entonces. Lo chévere. Bueno. No. Acá. Acá yo puedo poner. Bueno. Esto va a ser feo. Porque si es null. Va a ser feo. Porque entonces es como. Tiene que recibir task. Y luego tiene que recibir aquí las opciones. El method. Que sería. Post. Listo. Esto va a ser un post. Porque lo voy a postear. Y luego. Creo que es data. Ahí recibiría description. Creo que así es como funciona fetch. Recuerde que nosotros acá lo que estamos implementando. Acá lo que estamos implementando. Es fetch. Y simplemente estamos extendiendo esto. Estamos. Por defecto. Estamos cogiendo el recurso. Que sería. El. This resource. Y listo. Lo mismo. Y eso sería. Eso sería. Nuestro método. El get all. Ya está. Que es para que no. No lo organice así. Obviamente esto tiene un orden. Por ahora no nos vamos a preocupar por el orden. En el backend. En el backend. Y eso no lo vamos a solucionar acá. Cuando yo agregue la tarea. Yo tengo que asegurarme que esto tenga un orden. Porque eso se va a poder ordenar. Y cuando yo cambie ese orden. Cuando yo arrastre. El orden en base de datos va a cambiar. Entonces eso lo tengo que manejar. Pero eso con. Esta API como la tenemos así de sencilla. No va a ser posible. Pero ahorita no nos estresemos por eso. Vamos a nuestra pantalla de planning. Vamos a nuestra pantalla de planning. Y en nuestra pantalla de planning. Tenemos acá. Tenemos acá. Las tareas. Yo creo que acá hasta ahora vamos bien. Ah bueno. Hay que crearle un ID. Bueno. Que la ID debería crearse solo. Miremos que pasa. Miremos que pasa. Muy bien. Entonces tenemos acá la tarea. Este botón. Entonces que hacemos con este botón. Este botón me va a crear este post. Esto también se tiene que manejar con React Query. Si nosotros vamos a React Query. Creo que este es el UseMutation. Al que se refiere. Vamos a buscarlo. Sí. AddToDo. Entonces. Ah. Interesante. Entonces acá. A ver que dice. UseMutation. Eso me agrega un método que es AddToDo. PostToDo. Revisamos esto acá. Ah bueno. Importante. Importante acá si me voy a poner full screen. Lo que vimos ayer. Para que lo tengan en cuenta. Los que pronto no estuvieron ayer en el streaming. Los que. Uy Natalie. 3GS. Sería una hora yo patinando ahí en 3GS. De hecho quiero. Sí. Me gustaría mucho aprender 3GS. Eso es WebGL. Sino que el WebGL puro es duro. Me gustaría Canvas. Hay una librería que se llama Paper.js. Podemos mirar si mañana. Es que sería más como una sección de estudio. Ustedes creen que tiene sentido. Y muy terrible si mañana es solo hablado. Como esa. Yo hubiera ideas de que vamos a hacer. De pronto sí. Como un Just Chatting. Como medio pello. Que. No sé. Vamos a ver. Entonces. De ayer. ¿Qué les quiero compartir de ayer? De nuevo. ¿Cómo yo abordaba esta librería nueva? React Query. ¿Qué hace Guillermo para aprender la librería? Todos tenemos maneras muy diferentes de aprender. ¿Yo qué hice? Cogí el Quiz Starter. Yo antes como aprendía. Tenía que verme todo un tutorial. Tenía que verme todo un curso. Pero eso es muy inefectivo. Porque a lo que me doy el curso. Y a lo que lo implemento. Ya se me olvidó la mitad. Entonces eso es mejor viendo y haciendo. Y documentación oficial. Y fíjense que yo. Me sostenía mucho la documentación oficial. Lo que yo les decía ayer. No. Es que el Class no necesita un Super. No necesita un Binding. Eso tiene que funcionar. Aquí está el ejemplo de Mozilla del Network. Si ahí lo dice. ¿Por qué voy a tener que hacer eso? Me reuso. Y ese es mi pensamiento. Esa es mi manera de pensar. De nuevo. Si uno tiene tiempo. Igual a mí me gusta descartar cosas. Pero. Descartamos que fuera los Sports. Y finalmente vimos con el error. Esas cosas pasan. Y más con una librería que no. Pues no he usado. No sabía que tenía que ser la función ahí. Dentro de la Raw Function. No tenía ni idea. Entonces eso es lo que les quiero compartir. Ese es mi proceso. Como de. Cómo abordo yo un problema. Cómo lo ejecuto. Y esa es la experiencia real. Que les estamos compartiendo acá. Listo. Que nos va a pasar mucho. Que me voy a enredar. Me voy a enredar. Y en Ito le ayudo a ustedes. Acá alegando todos. Ah no. Póngale un BIN. No, no. Pero todo bien. Eso es importante. Que participen. Eso me gusta. Listo. Entonces acá lo que entiendo. Es que. Use Query. Use Mutation. Actu. No sé qué es esto. Y me imagino que por alguna razón. Que es ese caché. Use Query. Caché. Ah. Ok. Hay un caché. Se define un caché. Importante. Eso está muy bueno. Porque eso es un ejemplo. Como tipo. Cierto. Vamos a hacer estas cositas. Entonces lo mismo. Acá. Use Query. Caché. El. El. Todo MVC. El clásico. Entonces acá sería. Use Query. Caché. Use Mutation. Muy bien. Este es el post to do. Entonces este. Mire. Este es el API. Entonces nosotros sacan task. Si yo quiero hacer este mismo. Vamos a copiarlo. Queries. No. Esto no va a ser así. Esto hay que ponerlo lindo. Aquí sería como. Add task. Task. Y acá sería. Task. Pregunta. Esto por qué sería post to do. Ah. Bueno. Acá tengo miedo. Porque acá. Acá sería así. Recuerden. Y acá sería. Create. Uy. Pero esto va a ser un problema. Porque entonces yo. Como le voy a pasar mi. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Uy. Qué problema. Sí. Porque acá se supone. Que yo recibo normalmente. Mi parámetro. Entonces ahí sí. Tendría que ser así. Eso es lo que me enreda. Y ese es el desconocimiento. Y eso es lo que yo pienso ahí. Bueno. ¿Qué pasaría en ese caso? Déjalo así. Y un suces. Ah. Bueno. Me imagino que el cachet. El cachet. Tiene una. Ah. Ahora todo tiene sentido. Y las veces. Este es mi proceso. Ahí como cognitivo. Yo me preguntaba. ¿Por qué el use query. Tiene como acá algo. Que esto de hecho debería ser task. Es porque él. En memoria. Almacena esto. Recuerden que esto usa algo. Que se llama. Si no estoy mal. Optimistic. Es Optimistic UI. Hoy me lo dijo. Leo. Hoy me lo recordó Leo. ¿Cierto? Optimistic UI. ¿Cierto? React. Query. Water Mineral. ¿Qué pasó? Vale. Lo pueden. Lo pueden. Yo creo que ustedes pueden darle las. O sea. Lo pueden moderar. Yo no sé si yo lo puedo moderar. Desde acá. Desde mi chat. Ah. Sí. Acá lo puedo moderar. Lo podemos. No sé. Delete Message. Y todo bien. Los moderados. Lo pueden moderar. Sí. Porque acá. Tiene gente desadaptada. Listo. Sí. No sé si ese es el concepto. Pero a lo que voy es que. Siempre se trata de buscar en el caché los datos. Para no evitar. Yo no sé si a ustedes les pasan que cuando ustedes han hecho aplicaciones con React y Redux. Siempre que cargan la página. Welby llama a la API. Con React Query. Con React Query. Con este. Este. El Wild. Bueno. SWR. Como se llame. De Vercell. Con este de Apollo. Se evita eso. Cierto. Como que si no hay. No hay necesidad de invalidar el caché. Se coge desde. Digamos. Como desde. Sí. Desde ese caché local. Entonces. Eso va a hacer que se vea muy rápido. Y que uno vite queries innecesarios. Entonces. Este debe ser el key del caché. Y para invalidarlo. Simplemente llamo. Caché. Invalidate. Queries. Y boom. Pues ya sabe que esto. Actualizó. Ahora bien. Ese. Actu. Ese. Task. No sé qué vamos a hacer con él. Yo me imagino que hasta acá. Ah. Acá se lo pasa. Perfecto. Entonces. Esto me crea una función. Que. Me imagino que se alimenta de esta función de acá. Lo que yo sigo sin entender. Es por qué esto. Se acuerdan que ayer no me fue. Funcionaba esto. Y. Como acá no nos quedamos con la duda. Vení. Eso porque está como pensando. Como un loco. A ver. Miremos. Waiting localhost. Task is not defined. Claro. Porque es task. Por eso estaba pensando. A ver. Como no nos quedamos con la duda. En teoría. Esto. Es exactamente igual a esto. Pero. Por razones de la vida. No nos quería funcionar ayer. De pronto hoy es un día diferente. De pronto los miércoles. A esta hora. 7 de octubre. Si funciona. Vamos a ver. No. Pareciera que no. Cierto. Por ahí ya vimos el spoiler. No nos quedamos con la duda. ¿Por qué no? ¿Por qué no le gusta? Vamos a ver el error. Uno que es terco. This request is not a function. Ok. Muy mal. ¿Será que él tiene acá un tema de... O sea. Le cambia completamente el contexto. Entonces. A mí me da miedo. Porque entonces ese create no va a funcionar. Pero no importa. Yo ayer estaba pensando. Una anécdota. Y digamos. Algo importante. Eso. El concepto es como actualizar los estados locales. Con el fin de no explorar la respuesta del servidor. Y el resultado inmediato. Eso se llama... Ah sí. Eso sí. Eso sí se llama optimist. UI. Leo sí. Porque... Sí. Eso es optimist. UI. Eso es lo que usa Twitter. Pensé que me habías dicho como otro nombre. Sí. No. Optimist. Bueno. Vamos a ensayar así si el add to do funciona. Entonces acá nosotros tenemos este botón que se llama add. Y simplemente. Llamemos este add to do. Acá. Con description. Y pongámosle por ahora algo quemado. New task. Muy bien. Vamos a... Formatear acá. Ups. Perdón ahí. Eso. Vamos a ver. Boom. No pegó. Yo creo que aquí podemos debuggear. On click. Botón add task. Se llama igual a task. Sí. Llama task create. Parece que no. Será que lo que puede ser acá es que sería como params. Vamos a ver. Y simplemente así params. Yo creo que hay una incompatibilidad. De la manera que hicimos nosotros esto con clases. Y que les iba a decir, les iba a decir, refresquemos por si las moscas. A ver. Ah, sí, es eso. Ay, pero ¿por qué no me está funcionando? Description, description. Algo hice mal. Ah, seguro no es la manera como se manda parámetros en la API. Con el fetch. A ver. Fetch. Mdn. Ah, bueno. Lo bueno es que aparentemente este señor de JSON server sí me pone el ID. Excelente. Me pone el ID solito. Vamos a ver cómo es el tema. Sí, exacto. Le está montando. Pero también estaba pensando. Estaba pensando que. Yo tengo una cosa. Si uno. ¿Para qué hacer clases? O sea, la única razón que yo le veo válida a hacer clases. Es si uno va a hacer instancias. Donde su constructor reciba valores diferentes. Y si alguien no está de acuerdo con esto. Me lo dice. No porque vayamos a pelear. Sino porque quiero saber su opinión. Si yo siempre. Si yo solo voy a implementar new task. Con task. Con ese resource. Para que lo convierta una clase. No es lo mismo que hago una función y ya. Y no me tengo que preocupar por herencia. Y simplemente en el. En la API de task. En vez de extender. Simplemente. Llamo esto como una dependencia. ¿Cierto? Como una dependencia externa. Request. Y simplemente el ejecuto ahí. Esto solo es. Esto es muy fancy. Yo esto cuando de pronto lo tengo que hacer. Por ejemplo. En el servidor. Y no sé. Tengo un servicio. Que puede recibir diferentes parámetros. Por alguna razón. Se puede instanciar. O sea. Necesito instancias que sean diferentes. ¿Cierto? Por alguna razón. De una. ¿Cierto? Pero en este caso. Puede que no sea necesario. Y podemos cambiar a la prosa aquí. A que esto sea funcional. Yo lo hice así. Porque es como más o menos. Yo acostumbro a hacerlo. Pero. Lo podemos cambiar. Bien. Entonces. Como le envío datos. Método. Header. Body. Ah. Se llama body. Ese era el problema. Entonces. Acantas. En vez de hacerle data. Es body. Data creo que es con asios. Vamos a ver si ahora sí funciona. Si vamos acá. Y le damos acá. Sigue sin funcionar. Muy bien. Espere que es que cuando uno. Se va de carro loco. Body. Any body that you want to add your request. It can be a blob. Before blah. For my data. Blah, blah. Oh por Dios. De pronto no tan body. Ok. Pose. Method. Listo. Ejemplos. Un pose. Quiero hacer un pose. Get. No. Este es get. No quiero. ¿No hay un ejemplo de un pose? No jodas. Hey. Hay alguien que ayuda ahí con. Con los. Y porque aquí. Si me aparece. Fetch API. El sample. Increíble. No lo veo. Ustedes ven el fetch acá. Acá. Esto. Ese es el problema. JSON stringify. Ok. Me lo sospechaba. Pero. No estaba seguro. Vamos a ver. Creo que esto ya actualizó. Sí. Actualizamos acá. No sé. Siento que a veces no. Este. No. Description. Stringify. Ah bueno. Pero es muy fácil. Miremos el request. Se nos olvidó de bogear. Ustedes pueden ver acá. Si esto hace un request. Acá está. 201 creado. Y podemos ver. Qué fue lo que mandamos. Ahí está. Description. Payload. New task. Response. Vamos a ver. JSON. JSON server. De pronto es un problema de JSON server. Ok. De pronto es más en React Query. ¿Qué es más en React Query, Leo? El problema del post. Ahí está haciendo el request. O sea. De hecho el request está bien. Cierto. Y. Aquí. Post. Sí. Se hace un post. ID values are not mutable. Any ID value in the body or poor part will be ignored. Only values said in post request will be respected. Listo. Ah. Obviamente. Debe ser esto. El header. Content. Type. JSON. También me lo sospecho. Hasta Guillermo tan casposo hermano. Todo se lo sospecha pero no lo habla. Sí. De pronto hoy estoy como. Estoy muy callado. Mentalmente. Tengo que hablar más en. Headers. Headers. Ok. My headers. My. Ah. Hay que hacerlo así. Ok. Yo creo que esto siempre va a ser content. Type. JSON. Yo no creo que esto sea. Eh. Pongamos acá headers. Headers. Igual. New. Ah. No. 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 Pero espere. Hay una manera de hacer los headers diferentes. No. Hay una manera de hacer los headers. ¿Será que toca así? Ok. Ok. Vamos a hacerlo. Por eso es que nos gusta más ASIOS. Porque ASIOS es más sencillo. Entonces content type. Acá hacemos este. A ver. Tan. Listo. Application JSON. Bien. Lo pasamos acá. Si mi content es application JSON. Yo tendría que hacer el stringify. No estoy seguro. Vamos a intentarlo así. Vamos a intentarlo así. Y si no funciona. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah. Las comillas. Todo lo estoy haciendo mal. Todo. Bien. Vamos a ver. Funciona. Y si le quito el JSON. Stringify. Lo importante que es enviar bien el request. Si ve. Estamos muy acostumbrados a que ASIOS por defecto es content type JSON. Si no estoy mal. Por defecto. Y se nos olvida cómo usar las API nativas de verdad. Ahí cargó. No funciona. Vamos a ver qué le da. Ah. De una vez dice bar request. Un aspecto token a position bla bla bla. A ver por qué. Cómo lo manda. Ah. Ve. Mira esto tan interesante. No sabía que sucedía así. Con fetch. De nuevo. ASIOS. O cualquier de pronto. Digamos. JSON. Distringify. Lo hace por defecto. De hecho esto. Esto que estamos haciendo acá. Estoy haciendo esto muy mal. Estoy haciendo esto muy mal. Porque esto lo deberíamos solucionar acá. Si pillan. Listo. Si yo recibo acá unos headers. Ups. Si yo acá recibo unos headers. Entonces aquí debería ser. Cons headers. Debería ser. Options. Punto headers. ¿Cómo hacemos esto? Bien interesante. Así con un if. If. Options. Punto headers. Listo. Primero que option sea un objeto vacío. Para que no nos tire ahí un. Un define de headers. Si esto es. Si esto es así. Entonces. Vamos así. Let headers. Bien. Sería headers. Esto después lo pulimos. New headers. Option headers. Muy bien. Y se lo pasamos acá. Bueno. Ya veo cómo soluciono esto. Ay. Todo mal. Vamos a decir. Request options. Igual. Ok. Hagamos esto así. Qué pena con ustedes. Acá tomando decisiones. Request options. Es igual a. Vacío. Si options headers. Entonces. Request option. Punto headers. Igual a esto. Y luego. Request options. Ay no. Acá lo va a cagar. Quiero hacer algo como. Quiero hacer algo así. Como speed operator. Options. Y obviamente. Sobre skill headers. Pero esto no va a pegar. No. Ya sé cómo. Aguere speed operator. Acá primero. Listo. Para que me creen. ¿Por qué? Guillermo. ¿Por qué así? ¿Y por qué no simplemente options? Porque si no. Estaría mutando ese objeto. Yo quiero que sea un objeto. Completamente nuevo. Listo. Y ya luego lo que hago. Es que aquí en options. Le digo que esta. Ah no. Simplemente le paso request options. Esto es un parámetro acá. Entonces mire que acá. Yo ya no tengo que hacer esto de acá. Simplemente le digo que headers. Cierto. Headers. No tengo que hacer este wrap. Es este. De hecho. De hecho por defecto. Deberíamos tener este. Por defecto. Lo que a uno se le ocurre. Eso es lo que me sucede a mí. Y lo otro es que por defecto. Si recibe un body. También me haga el JSON stringify. Listo. Entonces. Lo mismo. If options body. Options. Body. Entonces. Si no recibo headers. Hace un nuevo headers acá. Ya vamos. Vamos un paso a la vez que me confundo. Como que trato de dar el salto y no. Y aquí sería. Request. Request. Punto body. Igual. JSON. Listo. Stringify. Entonces no tengo que hacer esto para todo body. Muy bien. Perfecto. Entonces acá ya no tengo que hacer esto. Sino que simplemente el body que es. Este señor. No tengo que enviar los headers. Porque ya por defecto. Todos mis requests van a ser así. Literal. Estoy implementando a ASIOS. Ahí sobre la marcha. Pero. Yo tengo el control de esta librería. Y. Las cagadas. Son. Mi culpa. Pues esto porque. Ah bueno. Aquí hay un problema. Ahora bien. Me falta. Bueno. Dijimos que íbamos a poner un header por defecto. Sí. El header por defecto va a ser. Sí. No hay header. ¿Cómo hacemos esto? No. Siempre va a existir headers. Eso está bien. Porque si yo hago acá. Hago un. Si yo hago un spirit operator. Donde define. ¿Qué sucede? Ustedes saben qué sucede. Entonces no pasa nada. Porque siempre va a existir ese header. Bien. Bien. ¿Dónde está el error? Aquí en este. Me dice que. Ah. Sí. Me hizo falta esto. ¿Qué pasa si yo hago? Yo a veces tengo esas dudas. ¿Qué hago? Abro una consola. ¿Qué pasa si hago esto? Oh. Mierda. Eso es lo que pasa. Seguro ya en el chat me dijeron. Guarutel. Gracias. ¿Estás aquí? ¿Qué tal mi camisa leopardo? Primera vez que tengo una camisa leopardo. Aquí hay que probar de todo. Y dije. No sé. Animal Print. Probémoslo. Está muy barata. Comprar. Añadirle al carrito. Bien. Vamos a ver si sigue funcionando. Se dañó. ¿Por qué se dañó? Body is not defined. ¿Cómo que no es definido? Ah. Claro. Bien. Ahí funciona. Perfecto. ¿Por qué eso no se está explotando? Esto debería estar explotando. ¿Por qué no está explotando? ¿Será que si es un objeto no le pasa nada? Ah. Claro. Claro. Ese era el problema. Le está haciendo mal. Ve. ¿Qué es esto? ¿Por qué hace cosas? Ah. Porque está refrescando. Ok. Yo tengo un console log. Ah. Sí. Tengo un console log por acá. Qué miedo. Me están espantando hasta ahora. Acá tengo el console log. Listo. Hasta ahora ya. Ya. Ya terminamos. No mentira. No. Hasta ahora ya agregamos. Ya lista. Esto está en mi base de datos. Que de nuevo es una base de datos ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos algo interesante? Pero es que esto yo no sé si lo puedo implementar por la API que tengo. Porque yo quisiera el orden. Pero esto no se va a poder. Porque para poder cuadrar el orden yo tengo que desde base de datos. Esto es como lo pienso yo. Cuando yo agregue mi último elemento. Desde base de datos yo tengo que preguntar cuál es la posición del último elemento. Porque va a ir inmediatamente abajo. Y de esa manera ese va a ser el número que lo organizo. Esa es mi estrategia. Pero yo creo que acá no nos funcionaría. ¿Cierto? Porque obviamente no tengo acceso a la API. Entonces yo creo que acá nos tenemos que... Nos tenemos que aguantar. O si hay una manera de solucionar esto. No. Porque sería como actualizar con el orden. Pero yo como sé cómo... Ah. Sí. No. Sí. 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 Yo saco desde el frontend. Muy terrible eso. Sería un tema como de Optimistic UI ahí o qué. Pero debería que... A ver cómo lo hago bien. Yo como muto... Yo como muto en el cliente. Esa es otra pregunta que uno siempre tiene. Si yo quisiera eliminar esto... Yo puedo eliminarlo acá. A ver qué tiene esto acá. ¿Qué tiene React Query? React Query... Ups. Query Cache. ¿Qué más tiene? Query Cache Provider. Ok. No sé qué es eso. Ah. Hay que poner la aplicación en Query Cache Provider. Query Cache. Ah. Sí. Yo estoy haciendo... Ah. El caché va de hecho... Re mal esto. Vamos a hacer. El caché tiene que ir por fuera de la aplicación. Y luego mi aplicación tiene que ir en vuelo. Alta en este Provider de Query Cache. Acá aprendemos cositas. En este caso... Sí. Podría ser acá así. Eso igual es un Provider ahí. Entonces mire qué buena oportunidad. Qué buena oportunidad aquí de separación de problemas. ¿Dónde es que está este señor? Está acá. Bien. Aquí es donde yo conecto... Aquí es donde yo conecto... Pregunta dónde deberíamos implementar... No. Todo lo de React Query debería ser como en el contenedor. Allá en los features. Este va a ser mi contenedor que se va a encargar... De llamar MIUI. Listo. Que en este caso serían los todos. Yo voy a hacer un MIUI de Planning. Bien. Y la página... No sé la página acá que va a tener. Ah, bueno. Hay un tema que sí tienen las páginas en Next. Y es que uno puede hacer llamadas desde el API. O sea, Next tiene un tema de... De server-side rendering. Y yo lo que puedo implementar es un método que se llama... GetInitialProps. Y todas las llamadas que haga yo ahí... Vienen desde el servidor. Listo. Entonces no hay que esperar a que cargue primero el front-end y cargue. Sino que ya vendría el HTML. Pues en este caso el componente React. Ya con todo haciendo render. Pero eso tenemos que analizarlo. Cómo se hace. Acá yo creo que no hay necesidad de hacer use query ni nada de eso. No sé si se puede hacer desde el lado del servidor. Listo. Este React Query Cache Provider. Interesante. Entonces así es que se... Así es que se... Aquí se funcione. Query Cache ya está. ¿Qué es Query Cache? Este ya está. Acá lo estoy pidiendo. Ah, pero vení. Vení, vení. Acá hay algo raro. Use Query Cache. What? ¿Qué es todo esto? Ah, no. Estoy equivocado. Estoy haciendo daño. Esto es porque son así. No me dicen que estoy haciendo daños. Ey, te hizo eso del caché. O sea, es como súper poderoso. Les toca hacer un montón de cosas. O sea, les toca tener el caché acá. Desde afuera. Pasa como si fuera un... Cierto. Como un... En el context. En el context de React. Y luego se invalida acá desde el Use Query Cache. Seguro eso accede al... Eso accede al contexto que le estoy pasando acá. Ok. Ese es el efecto. Listo. Lo invalidamos. Si yo lo quisiera eliminar. No dice. Videos y charlas. No. Eso es toda la documentación que tengo. No, yo quiero documentación de verdad. A ver. API Reference. Bien. Use Query. Oh, por Dios. No. Use Query no. Vamos a ver. Use Mutation es que se llama. ¿Cómo se llama? Use Mutation. Ups. Le paso a esto acá. Use Mutation. Vamos a ver. Dice. Use Mutation. Eh... On Success. On Error. Que me devuelve. Mutate. ¿Y cómo se supone que lo elimino? Eso no me queda claro. Delete. A Task. Start. Ah, ¿será que lo tengo que volar desde el dato? No, pero no puedo mutarlo. Ok. Sí, es como el hook para usar el caché. Ah, pero tú dices, Leo, tú dices que este Query Caché debería ser más global. O sea, esto incluso lo podría sacar en un archivo aparte y lo meto acá. Ok, eso lo podemos hacer más adelante. Ah, ok. Ok, perfecto. Listo. Entonces, sí que moverlo. This needs to happen once. Happens. No. This needs to happen. Yo creo que está así correctamente escrito. Estoy seguro. Bueno, yo tengo eso una duda. On Success. On Error. On Mutate. La función que muta. Yo, ¿cómo elimino? ¿Será que lo tengo que remover desde mis datos? Pero entonces, ¿cómo? Use Query. Use Query. Remove. Exacto. ¿Y qué hago con remove? Muy bien. Remove. 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 A Function to remove the query from caché. What the fuck? Ah, ya. No, no quiero eso. A Function to remove the query from caché. El estado. El simple era el que estamos haciendo. Ah, pero este sí tiene todo el código. Vamos a revisar acá. ¿Será eso? Entonces, eso simplemente. Vamos a hacerlo. O sea, que sería por ID en este caso. Vamos a hacerlo entonces. ¿Por qué es que queríamos hacer el delete? ¿Verdad? Sería delete. Y sería así. No sé por qué queríamos hacer el delete. ¿Cuál es caché no define? Claro, ¿por qué me hace falta acá? Hagamos el delete igual. Pero yo tengo una duda porque si esto se llama Atask. O sea, que eso no sería Atask. Esto sería... Esto es una mentira. Ok. No. Ah, ya te entiendo. Ya te entiendo. O sea, que tendría que crear... Ah, bueno. Esto empieza a coger forma. Esto empieza a coger forma porque... Ese sería como delete task. Me gusta, me gusta. Esto empieza a coger forma porque entonces así yo ya sé dónde voy a mover toda esta lógica. Perfecto. Y ahí es donde uno empieza a llenar eso y es donde toca empezar a separar y por eso es que esto lo movemos. Ay, yo quería hacer un componente. Pero yo creo que ya ahí no alcanzamos. Quería hacer un componente que es el Loading Error. Es un patrón muy interesante. Pero bueno, delete task sería delete. Vamos a ver. Y... ¿Dónde está? Sí, sí funciona tan mágicamente. ¿Dónde está la tarea? Acá. Cada tarea va a tener otro botón. Otro pequeño botón. Botón. No, pero un botón normal. Esta no me interesa. Un clic. Y este sería delete task. Y le paso el ID. Es decir, el task ID. ¿Cierto? Estoy haciendo mal. Ah, que es ID. Bien. Ah, y el botón de decir algo, ¿no? Una X bien linda. ¿Qué? ¿Esto cómo funciona? Él sabe que porque es un... Es un método delete. Esto es muy mágico. Lo siento, es la primera vez que uso React Query. Qué chimba. Excelente porque... Pues me gusta porque es muy estándar también. O sea, se apega como a... Como a todo. Ah, mira. Tiene un error acá. Qué loco eso. Ah, qué interesante. Qué interesante. Y obviamente si refresco. Bueno, espere que yo me emocione mucho. Tengo dudas. Server-side rendering. ¿Qué dice este señor acá? Real Query supports two ways of refreshing data on the server and passing to the client. Referece the data you sell and pass to initial data. Blah, blah, blah. Referece the query via realios and reiteration. Ok, él tiene ya como unos métodos para hacer server-side rendering. Pero... Next. Next. Ok, ¿por qué next? Next. ¿Dónde está next? ¿Dónde dice next? Pero no dice nada de next. ¿Será que tendrá un ejemplo? Ah, este, este. Together with next.js get the static props. Ah, se llama get the static props. Ah, pero pillen. Esto es lo que... Ah. Ah, que nota. Que nota. Esto lo podemos hacer. Que nota. Me emociono. Venga, yo les muestro una cosa. Les explico. Ah, me emocioné mucho. Les voy a decir... Pilas, atención. Los que siguen conmigo y los que me han aguantado con mi camisa de leopardo. Hoy, yo no sé, yo he aprendido un montón. Pero hoy les voy a dar... Bueno, de pronto esto ya lo sabe mucha gente. ¿Por qué las single page apps son malas? Malas para mobile. Listo. Vamos a... De pronto este ejemplo va a ser muy bobo porque... Mi aplicación es pesada. Vamos a ver. Si nos vamos acá a network. Y le damos que tenemos un slow 3G. Vamos a ver. Y refresquemos. Ahí me hace quedar mal este hijo de madre. ¿Cómo funciona Red Query? Tan. Ahí está cargando. Ahí sigue. Esto estoy en mi celular. Slow 3G. Puede pasar mucho. ¿A quién no le ha pasado que tiene 3G ahí lento? Le dante la mano. Miren todo lo que se demora. Y es una aplicación muy sencilla. ¿Cuántas cosas tenía? ¿2, 4, 6? De hecho, ya me estoy empezando a preocupar. Ah, bueno. De pronto es que le estoy dando duro porque es que esto es modo de desarrollo. ¿Qué? Estoy muy preocupado. Yo creo que eso le pasa mucho a la gente que hace esta prueba de... Ey, esto es slow 3G. Ey, ¿no vas a cargar nunca o qué? Estás embobando. 58 segundos. 59. Va a tocar contar chistecitos. Uy, estos días me acordé de un chiste. Está cargando, está cargando. Ah, bueno. Démosle el beneficio de la duda porque obviamente tenía que cargar el React Developer Tools. Listo. Bien. O hacemos una prueba bien. Hacemos una prueba de dist. Hagamos una prueba bien. Venga, ¿cómo así Guillermo que usted está haciendo pruebas malas? Hacemos una prueba bien. Lo que pasa es que me embalo acá haciendo una prueba bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, hagamos una prueba así y luego vemos si podemos hacer una prueba bien. Listo. Se demora mucho. Porque cuando yo cargo la página de planning, vamos a ver acá. Filtro. Cuando le digo este, este señor. Esto casi no se demora me imagino. Response. Esto casi no se demora. Se demora mucho. Pero cuando le doy aquí, ¿cómo es que uno le hace? Other. No. All. Planning. Esta es la página del documento. El documento, pues era un documento vacío. Listo. Este es mi documento vacío. Creo que, ¿qué tiene acá? React Query de Tools. Loading. Pille. Lo primero que cargas es el loading. Listo. Se demora un montón. Vamos a ver si tiene sentido lo que estoy haciendo. Si hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir nuestra lista de tareas desde el servidor. Eso quiere decir que desde el servidor me va a hacer render. Es decir, me va a volver el HTML. Aquí me está volviendo loading y unos botones ahí. No sé. Vamos a ver si tiene sentido. Entonces, para eso voy a volver a habilitar acá el network normal. Porque si no, nos enloquecemos. Y acá vamos a hacer esto. Entonces, acá nos dice el señor. Hay una función. Vamos a hacer esto. Esto solo funciona para las páginas. Pilas. Por eso es que esta lógica de ser BCRendering existe en las páginas. Y por eso es que esto luego lo muevo a mi contenedor. Esta es la única razón por la que tengo. No implemento acá mi contenedor, sino que lo hago aparte. Porque quiero manejar la lógica de ser BCRendering de Next acá. Listo. Entonces, get the static props. Todo bien. Aquí en vez de hacer get post, aquí sería task get all. Listo. Y aquí serían task. Bien. Las devuelvo como mis props. Perfecto. Y luego. Y luego. Creo que acá tengo que hacer algo. ¿Cómo le digo esto? Aquí dale click. A ver. Tan. Que nunca lo había hecho así como con una función. Si vives por anasin function. Ah. Él ya lo hace solo Next. Hace Next hermano. Eso sí mejora todo el tiempo. Todo el tiempo mejoran. Qué bacano. Listo. Antes esto tenía que ser una clase. Y tenías que tener un método estático que se llamaba get static props. Bacano. Y luego entonces este. Start. Esta página de Start. Que no sería llamar Start. Sino que sería llamar Planning. Que esa es mi página de Planning. Va a recibir esas props. Para recibir desde el server. Y recién de esas props. Aquí le puedo decir que mi initial data. De este use query. Aquí tengo mi función. Muy lindo. Va a ser props task. Vamos a ver. Verificamos que funciona normal. Refresquemos. Acá. Ups. Ah. Se llama igual. Shit. Ah. Pongámosle. Initial task. Después miramos como corregimos ese tema de colisión de nombres ahí. Bien. Ahí cargo. Bien. Ahora les voy a mostrar pilas. No sé si esto va a funcionar. Esto es un demo aquí de mucha confianza. Network otra vez. Slow 3G. Listo. Limpiemos. Refresquemos. Refresco. ¿Por qué me aparece la traducción? No me va a funcionar el experimento. Igual es lento hasta la mierda. Pero yo tengo una duda. No. ¿Por qué? No se supone que acá está esto. Ya hizo server side rendering. Mira. Acá están mis tareas. Si ven que ya las tengo desde acá. Desde el inicio. No va a funcionar así. Abortar misión. Debe ser por el modo desarrollo. Entonces. Hagamos una cosa. Ejemplo real otra vez. Online. Bien. De una vez. Este JSON server se queda ahí. Bien. La web. JAR build. Háganme la prueba al revés. Es que es más dramática al revés. ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Comentemos esto. Y comentemos esto. Listo. JAR build. Hacemos el build de NES. Él hace un montón de optimizaciones inclusive. Es terrible. Es que las single page ya son malas para mobile. Son malas. Intenten abrir. Es que no lo hagan. No lo hagan. Se tragan los datos. JARN star. Si no estoy mal. Listo. Next star. Se supone que está la versión de producción. Sí. Mira que la versión de producción cargó re rápido. Pero el mismo problema. Si le damos acá. Refrescamos. Y no filtramos nada. Porque si filtramos paila. Y nos vamos aquí a este planning. Y vemos acá. Aquí no tenemos. No tenemos nada. Pues tenemos acá nuestro container. Y dice loading. Porque eso es lo que viene del servidor. Y luego. Pum. Hacemos el request. Listo. Ahora hagámosle. Slow 3G. Tengo miedo otra vez. Limpiemos acá. Limpiemos. Acá. Refresquemos. A ver qué tal. Loading. No fue tan terrible. No fue tan terrible. 6 segundos. Bien. Ahora hagamos esto. Es que es una aplicación muy. Por eso yo les dije que. De pronto en versión de producción. Y ahora hagamos esto. Y hagamos el build. Jar build. Pero entonces ahí está el tema. ¿Cómo funcionan las single page apps? Y las que no están optimizadas. Porque Neps optimiza un montón. Toda su aplicación existe en un solo archivo de JavaScript. Entonces. Cuando ustedes están en Slow 3G. Lo primero que hace es que carga un index vacío. Con un contenedor. Y luego está descargando ese archivo de JavaScript masivo. Que tiene toda su aplicación. Y si hacen CSS in JS. Tiene CSS in metido. También. O sea. Todo el HTML. Que es el JCX de React. La aplicación. Y eso aplica para todas las single page apps. Listo. Que no tienen optimización. Ni tienen server side rendering. Ahora sí. Otra vez. Vamos a refrescar. A ver acá. Le cuesta la primera vez. Me conectó. Incluso pareciera que fuera más lento. ¿O qué? What the fuck? What the fuck? Ah. Claro. Es que es súper rápido. Dentro de lo lento. Pilas. Estamos en 3D. Cargamos. Entonces. Aquí la prueba. Cargamos esto. Vemos el planning. Vemos acá. Entonces. Claro. Él tiene que descargar ese JavaScript en 3G. Y ustedes ven la aplicación en blanco. Eso es mobile. Es malo. Si ustedes no hacen. Vean que aquí ya podemos ver nuestros datos. Ahora bien. Ahora sí. Fíjense que eran como 6 minutos. ¿Cierto? Me confirman. Sí. 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 6 minutos. 6 segundos más o menos. Ahí que cargaba. Que era rápido. Pues en producción. Ahora con 3G. Refrescamos. Y ya cargó en la mitad del tiempo. ¿Cierto? Bueno. Ah. Bueno. Es que acá hace cargas después. No. Yo creo que esto está mal medido. Pero. Pero igual. Yo no sé si alcanza a ver la diferencia visual. O sea. Igual en la diferencia visual se nota. Incluso con una aplicación tan pequeña. Como en 3G. Sin server-side rendering es lento. Entonces cuando ustedes implementan server-side rendering. En vez de bajarse todo ese javascript de una. Muestran. Muestran a primera vista. Lo que tienen que mostrar. Eso carga inmediatamente en el html. Y ya el javascript carga aparte. Y obviamente hay que hacer otros temas de optimización. Listo. Listo. No. Esto está muy chévere. Esto está muy chévere. Yo creo que. Uy. Acá nuestro no está funcionando. ¿Estás 44? ¿Por qué no estará funcionando? Bueno. Aquí hay que revisar. ¿Cuál es el problema? Ah. Mira. Ah. Por el tema de optimización. Se demora. Hay que revisar ese tema. Porque tiene ese. Ah. Terrible. Terrible eso ahí. El optimista UI no es tan bueno en. A ver. Uy. Ahí cargó todo. A ver. No. Ahí está pasando algo. Ahí está muy raro. Ah. De pronto debe ser la manera como tengo construido el tema del caché. Ok. Uy. Eso está muy raro. Bueno. Algo para revisar. Para revisar ya la otra semana. Yo creo que ahí con esto ya exploramos React Query. Está bastante interesante. Ya lo que tenemos que hacer. Empezar a hacer. Es mover esto bien. Desacoplarlo. Mover como toda la lógica. Al contenedor. Crear un componente de contenedor. Ya hacer esta UID acá. Que sería lo de los botones de agregar la tarea. Y hacer el tema del order. Que estaba pensando. No es tan difícil. Incluso con JSON Server. Porque lo que hacemos es que simplemente. Desde el frontend. Le enviamos cuál va a ser el orden. Entonces. Lo consulto. Podemos tener un estado local. De cuál es el orden del último elemento. Y lo envío. Listo. Lo envío. Y cuando le hago el drag and drop. Que eso va a ser bastante interesante. De hacer un drag and drop acá en web. Quería funcionar súper bien en mobile también. Yo creo que alguna vez lo hice. Pero hace mucho rato no hago un drag and drop. Desde cero. Ahí lo que haríamos. Es como hacer ese switch. Va a ser bastante interesante. Igual podemos ver una implementación. De pues como de alguna otra librería. Martín. Martín. Martín está que se ve backen. Yo tengo por ahí unos cursos de express. Yo creo que. Cuando hagamos. Al menos. Como esta vista. Yo creo que nos vamos a demorar. Sus buenas. A ver. Tiene sentido empezar a hacer backen. Cuando solucionemos este tema del drag and drop. Yo creo que sí. Y cuando ya leemos empezar. Podemos hacer esta implementación. Empezar a hacer esta implementación. Empezar a hacer esta implementación. En el backen. Es decir. Hacemos que esto funcione. Que yo agregue acá este elemento. Yo no sé si ustedes recuerdan el prototipo. Que tenemos acá. Revisémoslo. Que bien Martín. Parece muy bien. Vemos el mensaje. Bien. Esto también es bastante interesante. Siguiente. Acá. Este es el onboarding. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Que yo acá agrego para agregar la tarea. Eso es lo que quería hacer. Ahorita no se ve bonito. Pues porque nos falta este componente. Nos falta este componente. Le damos empezar. Y. Ah bueno. Aquí yo creo que no se ve. Bueno. Acá no está la interacción. Obviamente el drag and drop. Entonces es más como que sí. Como que pueda empezar mi sesión. Como que agregue tareas acá. Listo. Y luego ya le de empezar ahora. Y eso ya podemos empezar a hacer el backend. Porque ya van a haber unas cosas. Que si de pronto ya no tiene sentido. Pues hacerlas con JSON server. O podemos explorar. Igual eso nos sirve pues para. Para moquear. Aquí vamos lento. Vamos lento. Pero. Pues es la idea. Explorar como esos pequeños detalles. Esas utilidades. Y etc. Bueno. Ya recuerden que mañana es en inglés. Para que practiquemos ese inglés. No sé qué vamos a hacer. No lo sé todavía. Tenemos la tentación de empezar a explorar. Paper JS. Empezar a explorar. TGS. Recuerden que tenemos un Discord. Ahí se pueden unir a la conversación. Me pueden decir. Qué. Quieren ver mañana en inglés. Tienen hasta. Mañana antes del stream. Si lo hacen hoy. Preferiblemente. Que yo lo lea en la tarde. No sé. Echémosle la mirada. Y no hay. Ahí nos inventamos algo. Muchas gracias por estar acá. Recuerden. Los horarios. Recuerden. Seguirme en las redes. Y bueno. No. Ya sabe que. Ay. Para los que llegaron tarde. 31 de octubre. Sábado. De 2 a 6. Hacemos el 4 horas. Ya sabe. Para que se empiecen a disfrazar. Ya por ahí. Testíamos el disfraz y todo. Hicimos una prueba. Con el disfraz. Muchas gracias a todos. Por estar acá. Nos vemos mañana. En inglés.